México es un país lleno de leyendas en cada uno de sus estados. Una historia diferente acecha cada rincón de este mundo lleno de magia y cultura. Aguascalientes no es la excepción. De hecho, es una de las ciudades con más trayectoria en cuanto al tema paranormal. Pero esta historia, más que ser terrorífica, es tierna y triste a la vez. ¿Has oído hablar de la niña que le rezaba al diablo? En Aguascalientes, México, un hecho poco común fue conocido por los habitantes de Rincón de Romos. Alondra era una pequeña niña que vivía con sus padres, quienes eran muy devotos de Dios y que trataron de inculcarle esta costumbre a su pequeña hija, los cuales se sentían muy preocupados por la manera en que la niña terminaba sus oraciones, pues éstos no entendían de dónde podía sacar la última petición. Preocupados por la situación, decidieron un día invitar al sacerdote del pueblo a cenar para que escuchara lo que al final de cada rezo la pequeña pedía. Esa noche, al terminar la cena, la niña se despidió y fue a su habitación. Los padres pidieron al sacerdote que les acompañara. Se quedaron en la puerta escuchando rezar a Alondra, quien decía Cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y a mis hermanos. Y por favor, cuida mucho a Lucifer, pues nadie pide por él, así que yo lo hago. Amén. El sacerdote estaba impactado ante estas palabras, pero él y los padres de Alondra sabían que su comportamiento era intachable, por lo que el sacerdote les dijo que no le dijeran nada al respecto y que sólo la vigilaran de cerca, que con el tiempo se le pasaría. Pasaron los días y la niña seguía rezando de la misma manera. Siempre terminaba su oración con la frase Y pido también por Lucifer, ya que por él nadie pide. Cuídalo mucho. Amén. Lamentablemente, un 24 de enero, la pequeña sufrió un accidente en el cual le fue arrebatada la vida. Sus padres eran una familia de escasos recursos, por lo que preocupados, comenzaron a pensar en alguna manera de conseguir el dinero necesario para darle una sepultura digna a su pequeña. De una forma sorpresiva, a la casa de estos padres dolidos por la pérdida de su hija, llegó un majestuoso cortejo fúnebre, cargado por seis hombres altos y muy elegantes, quienes venían acompañados de un hombre de piel lisa y blanca, con las facciones más finas y perfectas que jamás se han visto. Su atuendo, un traje negro, fino y de una calidad excelente, nadie sabía quién era aquel misterioso hombre. Aquel caballero cargó el cuerpo sin vida de la niña, y con un llanto inconsolable, la metió en el ataúd apisado de mármol y lleno de hermosas rosas rojas. Este pidió a los padres que salieran rumbo al panteón. Ya estando en la sepultura, todos se percataron que aquel hombre seguía llorando con una tristeza indescriptible, y sin mirar a nadie más que a la pequeña cajita donde yacía el cuerpo de Alondra. Los padres de la niña pensaron que él era algún maestro de la escuela de ella, así que en un momento un poco más tranquilo, se acercaron para agradecer todo lo que había hecho por su hija, y le preguntaron su nombre. El joven lentamente se alejó y se dio la vuelta diciendo, Dicen que soy el ser más despreciable, blasfemo, el pecador más grande. Pero ella, ella con su inocencia y la pureza de su corazón, en cada una de sus oraciones, pidió por mí hasta el último día de su vida. Después de decir esto, se alejó por la despejada calle hasta perderse de vista sin que nadie lo volviera a ver. Se dice que desde ese día, cada año, el 24 de enero, la tumba de Alondra amanece llena de hermosas rosas rojas de subnatural belleza, adornando el lugar en el que ahora su cuerpo descansa. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Piensas que este ser al que tanto le teme la gente puede tener algo de pureza en su corazón? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si te gustó, no olvides suscribirte y darle like.